Yo, yo, juntos estamos, somos un par, sincronizados en todo ya. Te siento aquí, conmigo estás, nada jamás nos va a separar. Yo, yo, los gemelos para ti. Yo, yo, diversión tendrás al fin. Un par de acción, yo, en conjunción, yo, paternidad desde el corazón. Son dos cabezas de diversión, pues, ¿por qué dos mejor que una son? Pues, ¿por qué dos mejor que una son? El Presumido Y... ¡Tarán! ¡Oye, yo! ¡Mira lo que hice! Tú solo estás celosa, porque no tienes la paciencia para construir algo así. Él está tratando de molestarme, pequeño Presumido, y está funcionando. Yo no estoy celosa, puedo hacer uno si lo deseo. ¡Yo soy mejor que tú! ¡Ja, ja! Bloques tontos. ¿Qué tienes ahí? ¡No, Ragú! ¡No! ¡Oye! ¡Dame eso! ¡Yo, yo, yo! ¡Vámonos! ¿Por qué siempre me las arreglo para caer en el agua? ¡Ah! ¡Sí! ¡Oye, ¿qué haces? No deberías observar a alguien cuando acaba de tomar un baño. ¡Oh! Es que yo nunca había visto un dinosaurio con una nariz tan rara. ¡Oye! Él no es un dinosaurio. Es nuestro perro, Ragú. Sí, y si no tienes cuidado, vas a recibir una mordida en el trasero. ¡Oh, está bien! No hay muchos perros por aquí. Solo lagartijas y dinosaurios. ¡Hijo! ¡Guau! ¡Es tan hermoso! Sí, es genial aquí. Siempre y cuando te mantengas lejos del dinosaurio rojo. Él es muy, muy enojón. ¿Qué es lo que estás buscando? Estoy jugando a las escondidas con mi amigo el camaleón. Él es muy bueno. ¡Oh! Soy el mejor jugador de las escondidas que haya existido. Puedo escucharlo, pero no puedo verlo. Nunca me encontrarás. Los camaleones pueden mezclarse con el entorno como magia. ¡Oh! Jugar a las escondidas con él no es nada divertido. No te preocupes. Vamos a encontrarlo. Solo necesitamos algo con que engañarlo para que se deje ver. ¿Cómo qué? ¿Qué? Estos chocolates se ven deliciosos. No puedo esperar para comérmelos todos. ¡Ah! ¡Yo! ¿Podrías venir un momento? Está bien. Voy a ir para allá. Y colocaré mis chocolates en esta roca para que no les pase nada y que nadie se los coma. Camaleón ama el chocolate. Él no podrá resistirse. ¡Mira! ¡Ahí viene! ¡Ahora, Raku! Hoy me atacó un grupo de bananas. ¡Na, na, 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 na! Nunca me encontrarás. ¡Na, na, 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 na! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja! ¡Gané! ¡Na, na, 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 na! ¡Aquí arriba, chicos! ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! Soy el mejor. Soy el mejor. El número uno. ¡Ese soy yo! ¿Quién hace tanto ruido? ¡Es el dinosaurio rojo gruñón! ¡Te acabas de tomar una siesta! ¡Vámonos de aquí! ¿Ah? ¿A dónde se fueron todos? ¡Ayuda! 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 ¡Oh, esto es terrible! ¡Es como un mal sueño! ¡Un sueño! ¡Yo! ¿Estás pensando lo que estoy pensando? ¡Por supuesto! ¡Siempre lo hago! ¡Es más que una hermana! ¡Es más que un hermano! ¡Hablamos y como uno pensamos! Los problemas tendrán solución Pues porque dos mejor que una son ¡Jamaleón! ¡Lagartija! ¡Están en problemas! Esto es mi culpa por estar de presumido ¡Rápido! ¡Ven con nosotros! ¡Tengo una idea! ¡Pero necesitamos tu ayuda! ¡Hola! ¿Cómo estás, señor dinosaurio? ¡Pikaboo! ¡Aquí estoy! ¡Venga, ye! ¡Ahora estoy aquí! ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está sucediendo? Tú estás soñando ¿Nadie te despertó? Tú sigues dormido Así es Quizá deberías regresar a la cama y terminar tu siesta Está bien Quizá sea buena idea No me gusta soñar con camaleones locos Siento haber sido tan presumido Está bien Pero la próxima vez podemos jugar un juego diferente como yo, espía ¿Un juego? ¡Juguemos a lanzar! ¡Es el mejor juego que hay! ¿Quieres construir uno nuevo? ¡Juntos! No voy a presumir Lo prometo Eso suena divertido ¡Oye! ¡Oye! ¡Bragú! 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 Gracias por ver el video.